Filmes, sponsor oficial del equipo olímpico argentino. ¿Cómo nos describes esta jugada milagrosa? Milagrosa, ese es el adjetivo ideal. Fue un tiro muy difícil, ni pensé que le iba a tirar porque la tenía Montecchi ahí en mitad de cancha. Yo estaba haciendo el rebote y bueno, me encuentro con la plata en la mano y lo único que pensé es tratar de largarla rápido para que no me agarre el fin del juego con la plata en la mano. Manuel, ¿te acordás que en Indianápolis quizá cuando era Yugoslavia estabas mal del tobillo? Ahora una última jugada también y terminas con el truco. No, pero ahí uno se acuerda antes del partido, una vez que está ahí adentro es un rival más, sabiendo la historia que tienen, el talento que tienen y que son candidatos. Así que era muy importante para nosotros empezar a ganar ese torneo y ahora lo importante es no creérselo, no pensar que somos los mejores porque ganamos un juego con un milagro. Simplemente seguir siendo humildes y pensar en los próximos juegos. Bueno, la preparación fue complicada, ¿queda todo en el pasado, todo olvidado después de esto? Ah, tampoco podemos pensar ahora que ya como ganamos un juego, y es milagro, porque pensar que tuvimos medio segundo de perderlo, puede ser que ya estábamos bárbaros, que nos olvidamos todos. Estábamos mejorando, eso no hay duda, en Madrid jugamos un buen campeonato y bueno, tuvimos un buen comienzo, después se nos complicó un poco, pero estamos bien. Tampoco hay que ser tan exitistas ahora que ganamos y si lo vi cerrado, estamos hablando de una frustración. Así que hay que estar tranquilos que esto sigue. ¿Qué fue la diferencia entre la primera mitad y la segunda? Tuvimos mucha efectividad, no es fácil mantener por todo el juego 80% de 3. Entraban muchos tiros medio raros y ellos son muy buenos, son buenos, saben lo que quieren. Nuestra despensa no fue la mejor en el segundo tiempo, así que sabíamos que se iban a acercar, así que el objetivo era mantenernos cerca. ¿Saltaste y sabías que llegaba a entrar la pelota y que valía? No, no sabía nada. En ese momento uno tira y no sabe qué esperar, si va a entrar, si llega o no. Yo sabía que mucho tiempo no podía quedar, así que traté de largar lo tanto posible y además, como estaba cayendo para este lado, tenía que tirarla un poco para el otro lado. Así que, bueno, tuve suerte que entró. ¿La definición ideal para empezar el torneo? Sí, 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 ideal, ideal. Lo más lindo, ganar así, ¿no? Sobre la chicharra y, bueno, ganarle a Serbia también. ¿Vos desde un lugar privilegiado viste todo? Sí, 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 sí. Ya lo repetí varias veces, ¿no? Pero me sentí como Enrique cuando le da la pelota a Maradona en el 86 contra los ingleses, más o menos. Porque lo que hizo Manu es de la talla del Diego. Desde el momento que la pelota sale de tu mano hasta que entra el aro. ¿En qué momento vos decís va a entrar? No, no, yo cuando entra, cuando entra salto. Es así. Veo cuando la pelota está en el aire que se enciende el rectángulo rojo que tiene el tablero. Y, bueno, cuando la pelota entra lo único que hago es ir a tirarme encima de mano. Comenzar ganando al campeón del mundo no es sencillo, no es tarea fácil, pero por fortuna se dio. Y ahora vamos por España, vamos a mentalizarnos, a trabajar para eso. ¿Qué es lo más positivo que lo viste al equipo? No quebrarse pese a la adversidad, que por el momento estuvimos por debajo. Y sin embargo seguimos jugando, seguimos trabajando. Creo que estuvieron inteligentes en cortarlo a Tomácevic. Y, bueno, y definir entre segundos que no es fácil. Decime, ¿qué viviste? ¿Cómo viviste esa jugada? Bueno, si me hubiesen visto festejar, no haría falta la pregunta. La verdad es que lo viví como unas cosas más importantes y de los logros más importantes de mi vida y mi carrera como entrenador. Y hablamos del domingo inolvidable para el deporte argentino en estos Juegos Olímpicos. El domingo inolvidable para los jugadores de básquet, que pudieron tomarse revancha de lo sucedido hace dos años en la final del Mundial en Indianápolis. Fue una jugada maestra sobre los últimos segundos, últimas décimas de segundo, con el especialista, estamos hablando de Manuel Shinobili. La victoria argentina sobre Serbia y Montenegro. Y después de este triunfo para la historia, así quedamos, afónicos, porque no podíamos ser ajenos a esa emoción que nos provocó una penetración. La de Manuel Shinobili, que ya está en la historia grande, no solo del básquetbol argentino, sino de todo el deporte de nuestro país. Sí, nunca olvidaremos la caída en la final del Mundial de Indianápolis, pero esta es una pequeña revancha olímpica con mucho sabor a alegría. La selección, la de Rubén Mañano, comenzó con buen pie su camino rumbo a las medallas. La ilusión que ellos y nosotros compartimos más aún después de este triunfo espectacular. Tampoco podemos pensar ahora que ya como ganamos un juego, y es milagro, porque pensar que tuvimos medio segundo de perderlo, después de eso estamos bárbaros, que no olvidamos eso, que estábamos mejorando, eso no hay duda, en Madrid jugamos un buen campeonato, y bueno, tuvimos un buen comienzo, después se nos complicó un poco, pero estamos bien, tampoco hay que ser tan exitistas ahora que ganamos, y si lo vi cerrado, estamos hablando de que es una frustración, hay que estar tranquilos que esto sigue. ¿Cuál fue la diferencia entre la primera mitad y la segunda? Tuvimos mucha efectividad, no es fácil mantener por todo el juego 80% de tres. Entramos muchos tiros con medios barraros, y son muy buenos, son buenos, saben lo que quieren, esta defensa no fue la mejor en el segundo tiempo, así que sabíamos que iban a Francia, así que el objetivo era mantener nuestra. Me ha tocado disfrutar con algún equipo de Liga Nacional, alguna victoria con estas características, realmente tiene otro sabor, creo que el sabor este se ve un poquito agrandado, un poquito por lo que nos había quedado del Mundial de Indianápolis, si bien una revancha era algo que nos había quedado adentro, había sido muy injusto todo, y ganar de esta manera, ante este rival, ante los campeones del mundo, tiene un sabor muy especial. ¿Otra vez pensó en los árbitros, como en Indianápolis? Sí, realmente sí, si bien uno trata de no hablar de los jueces, hubo situaciones muy evidentes, la salida de campo, las faltas que le cobran a Oberto, cosas bastante curiosas, no quiero ser mal pensado, pero quiero que no se tome como justificativo, pero hay síndoles interrogantes. ¿Y ahora? Porque ahora le van a exigir los muchachos, usted mismo, porque ya la primera está ganada, ahora viene España, sabemos que es difícil, pero ahora quieren más. Este es el primer paso, nuestra zona es una zona muy, pero muy difícil, muy difícil. Vamos por el segundo paso, tan difícil como este que es España, y así sucesivamente, no nos podemos relajar, tenemos que seguir alimentando ese apetito de gloria. Así les comentaba allá en aquel juego contra el Dream Team, que habíamos entrado en la historia, pero necesitábamos llegar a la gloria, esto es más o menos lo mismo, de nada sirve este triunfo, si no lo reivindicamos con, si no lo apuntalamos con otros, para que nos dé un pasaje en el futuro, si logramos en la clasificación, más conveniente. ¡Tucu! ¡Los jugadores! ¡Eh! ¡Los jugadores salen de aquel lado! Un resultado inolvidable ese 83-82 con la magia de Emanuel Ginobilias. ¿Cómo te cuesta ganarte una cámara, eh? ¿Me sentías picuando? ¿Entendés? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo querés la cámara, eh? ¿Es un lograna? A las 5 de la tarde, gracias. Chavo. Hola, boludo. ¿Nos es? ¿Quién es? ¿Purs? Ah, Colín. ¿No es este? Y Sánchez. ¿No ves? ¿En el lugar? No. ¿Cuál es? ¿Qué es el pupí? Todo bien. ¿Qué es el pupí? Están pasando los pichos por acá. Ahí está Montesquia corriendo la cancha, el balón para Ginobili con... ¡El doble! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡El doble bárbaro en el último segundo! ¡Culo lo llevó al lado! ¡Eh! ¡Muy ya! ¡Marijo! ¡El de la asistencia! Me siento, me siento Enrique con el pase a Maradona en el 86 contra los ingleses. Más o menos. ¡Ichiko 19 ya! ¡Es bueno de la bolsa! ¡Nadie! ¡ ondaño! ¡Sí! ¡Ene de la bolsa! ¡Ex ah! ¡Yé! ¡Edevolo abandonando su negociador! ¡Yé! ¡Este va a andar que estira! ¡El balón! ¡La cabeza! ¡Este va al parole! ¡Este va al parole! ¡Este va al parole! ¡Este va alojadojo! ¡Ié! gustavo nos despedimos le decimos a la gente los invitamos a la una y media hora argentina